Ama Amazonas La voz y el canto de la Amazonía como mensaje de vida En la Amazonía la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espacio físico vital y nutricio, es posibilidad, sustento y límite de la vida. La Amazonía, también llamada Panamazonía, es un extenso territorio con una población estimada de 33.600.000 habitantes, de los cuales entre 2 y 2.5 millones son indígenas. Este espacio, conformado por la cuenca del río Amazonas y todos sus tributarios, se extiende por nueve países, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Suinam y Guayana francesa. La región amazónica es esencial para la distribución de las lluvias en las regiones de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta. En la actualidad, es la segunda área más vulnerable del mundo, con relación al cambio climático por la acción directa del hombre. El agua y la tierra de esta región nutren y sustentan la naturaleza, la vida y las culturas de cientos de comunidades indígenas, campesinos, afrodescendientes, mestizos, colonos, ribereños y habitantes de los centros urbanos. El agua, fuente de vida, posee un rico significado simbólico. En la región amazónica, el ciclo del agua es el eje conector. Conecta ecosistemas, culturas y el desarrollo del territorio. En la región amazónica, existe una realidad pluriétnica y multicultural. Los diferentes pueblos supieron adaptarse al territorio. En el interior de cada cultura, construyeron y reconstruyeron su cosmovisión. Sus signos y sus significados. Y la visión de su futuro. En las culturas y pueblos indígenas, conviven las prácticas antiguas y las explicaciones míticas. Con las tecnologías y los retos modernos. Los rostros que habitan en la Amazonía son muy variados. Además de los pueblos originarios, existe un gran mestizaje, nacido con el encuentro y desencuentro de los diferentes pueblos. La búsqueda de los pueblos indígenas amazónicos de la vida en abundancia se concreta en lo que ellos llaman el buen vivir, que se realiza plenamente en las bienaventuranzas. Se trata de vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el Ser Supremo. Ya que hay una intercomunicación entre todo el cosmos, donde no hay excluyentes ni excluidos, y donde podamos forjar un proyecto de vida plena para todos. Tal comprensión de la vida se caracteriza por la conectividad y armonía de relaciones entre el agua, el territorio y la naturaleza, la vida comunitaria y la cultura, Dios y las diversas fuerzas espirituales. Para ellos, buen vivir es comprender la centralidad del carácter relacional trascendente de los seres humanos y de la creación, y supone un buen hacer. Este modo integral se expresa en su propia manera de organizarse, que parte de la familia y de la comunidad, y que abraza un uso responsable de todos los bienes de la creación. Los pueblos indígenas aspiran a lograr mejores condiciones de vida, sobre todo en salud y educación, a disfrutar del desarrollo sostenible, protagonizado y discernido por ellos mismos, y que mantenga la armonía con sus formas tradicionales de vida, dialogando entre la sabiduría y tecnología de sus antepasados y las nuevas adquiridas. Viverinos, guardiões, para nuestra casa común, laudato si e Francisco, chamando un ahú. Pero la Amazonía hoy es una hermosura herida y deformada, un lugar de dolor y violencia. Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos. Esta única crisis socioambiental se reflejó en las escuchas presinodales que señalaron las siguientes amenazas contra la vida. Apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como la misma agua. Las concesiones madereras legales y el ingreso de madereras ilegales. La caza y la pesca predatorias. Los megaproyectos no sostenibles, hidroeléctricos, concesiones forestales, talas masivas, monocultivos, carreteras, hidrovías, ferrocarriles y proyectos mineros y petroleros. La contaminación ocasionada por la industria extractiva y los basureros de las ciudades. Y sobre todo, el cambio climático. Son amenazas reales que traen asociadas graves consecuencias sociales. Enfermedades derivadas de la contaminación, el narcotráfico, los grupos armados ilegales, el alcoholismo, la violencia contra la mujer, la explotación sexual, el tráfico y la trata de personas. La venta de órganos, el turismo sexual, la pérdida de la cultura originaria y de la entidad, la criminalización y el asesinato de líderes y defensores del territorio. Detrás de todo ello están los intereses económicos y políticos de los sectores dominantes, con la complicidad de algunos gobernantes y de algunas autoridades indígenas. Las víctimas son los sectores más vulnerables, los niños, los jóvenes, las mujeres y la hermana madre tierra. La comunidad científica, por su parte, advierte de los riesgos de la deforestación, que hasta la fecha se acerca a casi el 17% del bosque amazónico total, y que amenaza la supervivencia de todo el ecosistema, poniendo en peligro la biodiversidad y cambiando el ciclo vital del agua para la supervivencia del bosque tropical. Además, la Amazonía desempeña también un papel crítico como amortiguador contra el cambio climático y proporciona invalorables y fundamentales sistemas de soporte vital relacionados con el aire, el agua, los suelos, los bosques y la biomasa. Al mismo tiempo, los expertos recuerdan que utilizando ciencia y tecnologías avanzadas para una bioeconomía innovadora de bosques en pie y de ríos que fluyen, es posible ayudar a salvar al bosque tropical, proteger los ecosistemas de la Amazonía y a los pueblos indígenas y tradicionales, y al mismo tiempo brindar actividades económicas sostenibles. Un fenómeno para abordar son las migraciones. En la región amazónica ocurren tres procesos migratorios simultáneos. En primer lugar, los casos de movilidad de grupos indígenas en territorio de circulación tradicional, separados por fronteras nacionales e internacionales. En segundo lugar, el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, campesinos y ribereños expulsados de sus territorios, y cuyo destino final suele ser las zonas más pobres y peor urbanizadas de las ciudades. En tercer lugar, las migraciones forzadas interregionales y el fenómeno de los refugiados, que obligados a salir de sus países, deben cruzar la Amazonía como corredor migratorio. Es el caso de Venezuela, Haití, Cuba, entre otros. El desplazamiento de grupos indígenas expulsado de sus territorios o atraídos por el falso brillo de la cultura urbana, representa una especificidad única de los movimientos migratorios en la Amazonía. Los casos en que la movilidad de estos grupos se produce en territorios de circulación indígena tradicional, separados por fronteras nacionales e internacionales, exige una atención pastoral transfronteriza, capaz de comprender el derecho a la libre circulación de estos pueblos. La movilidad humana en la Amazonía revela el rostro de Jesucristo empobrecido y hambriento, expulsado y sin hogar, y también en la feminización de la migración, que hace que miles de mujeres sean vulnerables a la trata de personas, una de las peores formas de violencia contra las mujeres y una de las violaciones más perversas de los derechos humanos. El tráfico de personas vinculado a la migración requiere un permanente trabajo pastoral en red. La vida de las comunidades amazónicas, aún no afectadas por el influjo de la civilización occidental, se refleja en la creencia y los ritos sobre el actuar de los espíritus de la divinidad, llamados de innumerables maneras, con y en el territorio, con y en relación con la naturaleza. 2. Reconozcamos que desde hace miles de años ellos han cuidado su tierra, sus aguas y sus bosques, y han logrado preservarlos hasta hoy para que la humanidad pueda beneficiarse del goce de los dones gratuitos de la creación de Dios. 3. Los nuevos caminos de la evangelización deben construirse en diálogo con estos conocimientos fundamentales en los que se manifiestan como semillas de la palabra. 4. Tanto amor perdido en el mundo, verdadera selva de engaños, la visión tan cruel y desierta de un futuro de pocos años. 5. Sangre verde derramada, el suelo manchado, heridas en la selva, el árbol cortado. 5. La iglesia en la región amazónica La iglesia en su proceso de escucha del clamor del territorio y del grito de los pueblos ha de hacer memoria de sus pasos. La evangelización en América Latina fue un don de la providencia que llama a todos a la salvación en Cristo. 6. A pesar de la colonización militar, política y cultural, y más allá de la avaricia y la ambición de los colonizadores, hubo muchos misioneros y misioneras que entregaron su vida para transmitir el evangelio. El sentido misional no solo inspiró la formación de comunidades cristianas, sino también una legislación como las leyes de Indias, que protegían la dignidad de los indígenas contra los atropellos de sus pueblos y territorios. Tales abusos produjeron heridas en las comunidades y opacaron el mensaje de la buena nueva. Frecuentemente, el anuncio de Cristo se realizó en convivencia con los poderes que explotaban los recursos y oprimían a las poblaciones. En el momento presente, la iglesia tiene la oportunidad histórica de diferenciarse de las nuevas potencias colonizadoras, escuchando a los pueblos amazónicos, para poder ejercer con transparencia su actividad profética. Además, la crisis socioambiental abre nuevas oportunidades para presentar a Cristo en toda su potencialidad liberadora y humanizadora. Una de las páginas más gloriosas de la Amazonía la han escrito los mártires. La participación de los seguidores de Jesús en su pasión, muerte y resurrección gloriosa, ha acompañado hasta el día de hoy la vida de la iglesia, especialmente en los momentos y lugares en que ella, por causa del Evangelio de Jesús, vive en medio de una acentuada contradicción, como sucede hoy, con quienes luchan valerosamente en favor de una ecología integral en la Amazonía. Este sínodo reconoce con admiración a quienes luchan, con gran riesgo de sus propias vidas, para defender la existencia de este territorio. Nuestro corazón está cansado de esperar. Señor de la vida, de la tierra y el mar, nuestras voces juntas se entrelazan pa' cantar. Llamados a una conversión integral La escucha del clamor de la tierra y del grito de los pobres y de los pueblos de la Amazonía con los que caminamos nos llama a una verdadera conversión integral, con una vida simple y sobria, todo ello alimentado por una espiritualidad mística al estilo de San Francisco de Asís, ejemplo de conversión integral vivida con alegría y gozo cristiano. Una lectura orante de la palabra de Dios nos ayudará a profundizar y descubrir los gemidos del Espíritu y nos animará en el compromiso por el cuidado de la casa común. Como iglesia de discípulos misioneros, suplicamos la gracia de esta conversión que implica, deja brotar, todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Una conversión personal y comunitaria que nos compromete a relacionarnos armónicamente con la obra creadora de Dios, que es la casa común. Una conversión que promueva la creación de estructuras en armonía con el cuidado de la creación. Una conversión pastoral basada en la sinodalidad, que reconozca la interacción de todo lo creado. Conversión que nos lleve a ser una iglesia en salida, que entre en el corazón de todos los pueblos amazónicos. Así, la única conversión al Evangelio vivo, que es Jesucristo, se podrá desplegar en dimensiones interconectadas para motivar la salida a las periferias existenciales, sociales y geográficas de la Amazonía. Estas dimensiones son la pastoral, la cultural, la ecológica y la sinodal, las cuales están desarrolladas en los próximos cuatro carreras. Gracias por ver el video.